Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y hoy tenemos un tema bastante importante para usted padre de familia vamos a hablar sobre el pies plano en los niños vamos a ver si esto tiene cura, si es operable desde hace cuánto tiempo se puede notar la diferencia en los pies de los niños y es que me acompaña el doctor especialista en ortopedia y traumatología el doctor René Urros Buenos Días Doctor y bienvenido Buenos Días Muchas gracias por la invitación este tema de pies plano es un tema muy bonito muy frecuente en la consulta motivo de preocupación de muchos papás, mamás, abuelitas, abuelitos y es un tema que tiene una serie de cambios en su manejo a través de los años ha venido cambiando han venido cambiando los conceptos hoy tenemos conceptos un poco menos agresivos que antes y bueno ¿cómo definiríamos el pie plano en los niños? una definición que sea para nuestro público bueno hablamos del pie plano en un niño cuando vemos un pie descalcito que al apoyarlo en el suelo no tiene arco ¿verdad? nosotros vemos que entre el dedo gordo y el talón se forma un arco en la parte interna del pie un niñito paradito en el suelo y desaparece el arco lo pudiéramos definir como un pie plano pero esta definición no siempre es cierta cuando los niños nacen traen nosotros decimos un panículo adiposo en el sector del arco longitudinal interno del pie un panículo adiposo es como una bolita de grasa pero esta va a ir desapareciendo poco a poco en la medida en que el niño va creciendo desde que nace hasta aproximadamente un año o un poquito más ¿y por qué hablamos de un año? porque aproximadamente al año los niños empiezan a caminar unos un poquito más temprano otros un poquito más tarde pero digamos que entre los 11 y los 13 meses los niños están aprendiendo a erguirse a ponerse de pie están aprendiendo a caminar dan sus primeros pasitos ya en ese momento ese grupito de grasa esa bolita de grasa empieza a desaparecer y el piecito ya se va viendo con su arquito pero no siempre no siempre porque los ligamentos del niño todavía están muy elásticos entonces esperamos que el niño vaya caminando un poco fortaleciendo su piecito y esto va a ocurrir como a los 18 meses ya a los 18 meses los niños ya se mueven bien ya caminan en la casa ya tienen cierta velocidad en el desplazamiento y esa es la edad adecuada para examinar los piecitos aquí me voy a detener para un elemento sumamente importante estamos hablando de un pie normal pero pudiera ser que el niño desde que nace el pediatra o el mismo ginecólogo en el momento del nacimiento del niño descubra malformaciones genéticas de los pies y esto si hay que tratarlo desde el momento en que el niño nace entonces hoy no estamos hablando de las malformaciones congénitas el pie cabo el pie zambo hay una serie de de malformaciones importantísimas de tratar desde muy temprano no estamos hablando de esa parte sino que estamos hablando de un pie que es normal que además es flexible si nosotros movemos ese piecito del niño aunque nos parezca plano es flexible y que llega a los 18 meses y que camina y que la única preocupación de los papás es que dicen lo miro que no hace arco ya que no se le nota el arquito en el pie de ese niño estamos hablando entonces cuál es el momento propicio el más adecuado para chequear a ese niño lo examina desde que nace el pediatra si el pediatra mira a normalidad nos lo manda pero si el niño va evolucionando bien el primer chequeo debe ser aproximadamente a los 18 meses a los 18 sí qué vemos en ese primer chequeo paramos al niñito miramos cómo se comporta el arco miramos si el piecito no se hunde hacia el centro y nunca ponemos ningún tipo de equipo ningún tipo de aparato tan temprano porque eso más bien obstaculiza el desarrollo del niño entonces es más allá de los 18 meses hacia los 24 meses que empezamos a aplicar hoy aplicamos plantillitas pero ya vamos a explicar ahorita cómo las escuelas han venido cambiando lo que piensan algunas escuelas las cosas que se han eliminado que antes hacíamos y que ahora ya no hacemos pero es lo primero que examinamos cómo camina el niño cómo se pone el piecito porque muchas veces doctor dicen de que el niño es pies plano no camina bien y se vive cayendo exacto eso es cuando ya tienen entre 2 a 3 añitos sí y probablemente no se cae por el pie plano sino por la presencia de otros problemas además recordemos que los niños son bien activos y cuanto más activos más riesgo de caída pero no se cae porque el pie sea plano esa es una pregunta importante porque a veces los papás en la casa piensan eso sí ¿ves? entonces no se cae por el pie plano ahora ¿qué es lo que conocemos hoy? demostrado con mucha evidencia científica hoy hoy que un paciente con pie plano un niño con un pie plano no debería tener problemas en el futuro de su desarrollo si este pie plano es flexible y no genera dolor si existen estas dos condiciones que sea flexible y no genera dolor él no debería tener problemas en el futuro pero cuando los abuelitos los papás los maestros los ven miran que hunden completamente los pies hacia el centro deforman los zapatos bueno a ese niñito hay que ayudarle ¿y cómo le ayudamos hoy? antes poníamos zapatos ortopédicos antes poníamos toda una serie de cosas que terminaban torturando a los niños hoy sabemos que eso no sirve para nada y quiero que me escuchen bien hoy sabemos que eso no sirve para nada entonces ¿qué hacemos? podemos ayudarle poniendo unas plantillitas que simulen que simulen el arco del pie así como los zapatos deportivos traen un arco para proteger el pie y para aprovechar mejor la posición del pie al correr al hacer ejercicio entonces nosotros también ayudamos y ponemos una plantillita que simula el arco normal pero el mensaje para los papás es esa plantilla no corrige el pie aunque la utilice muchos años y yo siempre le explico a los papás mira la plantilla no te va a corregir el pie del niño porque hay una mayor elasticidad de los ligamentos porque hay una predisposición genética hay una serie de factores pero la plantilla te va a ayudar a que no destruya los zapatos a que no hunda los zapatos y a que de futuro no vaya a tener un pie completamente hundido ahí se ayuda un poco pero no podemos atribuir la cura del pie a una plantilla aquí tenemos dificultades más cuando estamos tratando niñas niñas porque las mamás dicen no yo no quiero que mi niña ande con el pie hundido yo quiero que tenga opción de ser mis Nicaragua y mis universos si quiere pues entonces quiero que tenga un pie bonito bueno podemos proteger el pie utilizando la plantilla por mucho tiempo y hablo de muchos años todo el proceso de crecimiento del niño el 50 a 60% de los niños va a curar su piecito con plantilla o sin plantilla solito va a evolucionar muy bien cuando los ligamentos se vengan fortaleciendo ya entonces pero es muy importante si queremos llevarnos algunas ideas a la casa uno examinamos a los niños cuando tienen 18 meses empezamos a utilizar plantillitas entre los 18 y los 24 meses evaluamos el desarrollo que tiene el niño al caminar si ya camina bien corre y todo eso le iniciamos sus plantillitas sus plantillas son para protegerlo simular el arco natural y permitir que el pie se vaya fortaleciendo pero no atribuimos la curación a la plantilla ahora tiene que utilizarla por mucho tiempo también es muy importante evaluar los 18 meses porque hay diferentes tipos de pie plano en grado desde el 1 hasta el 4 y a los que están en el grado 3 y 4 algunos de estos si hay que ponerlo en tratamiento pero ya es de orden quirúrgico ya ¿por qué? porque ese tipo de pie duele ¿se acuerdan que decíamos antes? que el pie sea flexible y que no duela son las dos condiciones para el manejo conservador pero si el pie es un poco rígido y duele al caminar o al estar mucho tiempo de pie ese piecito probablemente es quirúrgico porque ese piecito es un grado 3 o 4 y ese pie si va a evolucionar mal en el futuro perfecto pero el 80% lo vamos a tener en manejo conservador muy bien ahí tenían amigos televidentes verdad estas recomendaciones que también el doctor le estaba diciendo de igual manera ya saben estar pendiente a los 18 meses para ver el seguimiento verdad darle seguimiento desde un inicio porque si ya no dejamos y le damos hasta después de cierto tiempo ya se vuelve algo que es un poquito más difícil me imagino el tratamiento y entre el nacimiento y los 18 meses pedirle a su pediatra que le examine el piecito que que opina el pediatra perfecto doctor ya los números de teléfono aparecen en pantalla pero díganos donde lo podemos localizar donde podemos visitarlo en caso de que nuestros hijos tengan este pie plano bueno yo estoy ubicado en la policlínica nicaragüense verdad es muy fácil en Bolonia lo podemos buscar en las redes sociales policlínica nicaragüense y con el mayor de los gustos hay que aprovechar ahorita que los niños están de vacaciones también así es para evaluarlo una buena temporada verdad cuando salen de vacaciones para dar el tratamiento muchísimas gracias doctor por esta información bastante importante nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos más de su revista buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni y